Listo, guayna. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndola al dembo que se... ¡Evelo! ¡Me he hecho chingada! Si no hay papel de baño, ¿con qué te limpias? Pues me paso la manguera. Si hay alguna hoja, después que no pique, la cogemos también. O posiblemente le cojas una camisa apretada ahí. ¡Qué asco, güey! ¿Dónde cojo? ¿Tienes con brackets? ¿Aún te duelen? ¡No! Tengo aproximadamente 3 meses. La verdad es que súper rápido se me corrigieron. Y solamente duele un poquito cuando te los ponen. O cada que te cambian las ligas. Pero no te asustes. Es un dolor muy ligerito. Y además era por tu bien. Tu sonrisa quedará derechita. Estoy seguro de que te va a encantar. Solo no cometas el mismo error que yo. Porque yo ya llevo mi tercera vez con brackets. Esta es la última vez que me pongo. Lo prometo. Solo siguen muy bien las instrucciones de tu dentista. ¡Las veces!